Latidos de Chumbidilcas Siempre vivirán en nuestros corazones Y hoy, aquí están Gladys Mamani Victoria Alpérez Jessica Orozco Las picaflorcitas de la huelguilla ¡No te equivoques! ¡Acha, cha, cha, cha! Una vueltecita y otra vueltecita Suavecito, suavecito Para los siete descritos de Chumbidilcas Para los grandes amigos de Benille Colquemarca Limitaca Chamaca Yusco La gente linda de Quiñota Capacmarca Eso sí Siempre con alegría Como verdaderos gorilazos Así se baila, así se goza Y vamos ahora Y vamos ahora Navidad de Quiñota Yusco 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 Navidad de Quiñota Mezco Yusco Margarina Explorá Yusco Malgo Yusco Mirabilire Yusco Yusco Ya Medusa La vida de tu suyo naiva Taqui yusuntos yusuntis La vida de tu suyo yusuntis La vida de tu suyo yamunya Wailia 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 Garu yahtama Tazbu tdemoni Yahtay dayu ya rispa La vida de tu suyo yamunya Que tu suyo naiva Y aquí estamos Para alegrar corazones Que bonito Que siga la alegría que siga Todos a gozar Todos a bailar Chaya chiquita Tuma yusuntis Señora chichera Pásame el vaso ¡Salud! ¡Salud! ¡Chaira, chaira, 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 moni! ¡Kundangichakundira, moni! ¡Yaura! Tomemos, brindemos, brindemos amigos ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Judicabara 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 Y sus engreídos José Maricielo Antojito Y Esmeraldita ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Échale! ¡Siéntelo, siéntelo! ¡Y el Salud Especial! ¡Radio Choque Benígue! ¡Con el rico Benígue Chumbivilcas! ¡Ay, ay, ay! ¡Alegrando siempre corazones! ¡En todo el Perú! ¡América y el mundo! ¡Siente, baila y goza! ¡Hecho con cariño para ti, chiquita!